... Villanueva de la Serena vuelve a apostar por la mejora en la eficiencia energética... ...así como por proyectos urbanos sostenibles y recuperar espacios para el ciudadano. Así lo ha destacado el alcalde Miguel Ángel Gallardo... ...quien ha anunciado varias inversiones para los próximos meses... ...y que se centran en el Ayuntamiento, la Plaza de España... ...y un buen número de calles de la ciudad. El alcalde señala que ya se tiene preparado un proyecto... ...que se va a presentar al Fondo de Anticipos Reintegrables... ...de la Diputación de Badajoz. Se van a solicitar 800.000 euros y se devolverán en 10 años. El objetivo de los 800.000 euros... ...o lo que nos corresponda proporcionalmente... ...en función de las solicitudes que haya en la Diputación... ...800.000 euros es la cantidad máxima que se puede solicitar... ...y nosotros vamos a la cantidad máxima... ...en cualquier caso va a ser el 100% para inversión. Para inversión a largo plazo. Inversión que vamos a destinar para cumplir... ...uno de nuestros compromisos adquiridos a final de la legislatura pasada. Y era complementar de forma definitiva la plaza. Ese ágora que fuimos capaces de dar visibilidad... ...de sacar debajo de los coches para encuentro social... ...como la misma palabra ágora significa desde los tiempos de Grecia... ...es decir, punto de encuentro, foro de discusión... ...espacio de debate, de relaciones sociales, culturales e históricas. Pues bien, ese ágora que fuimos capaces de descubrir... ...después de quitar los coches... ...y que por cierto, algunos combatieron, recombatieron... ...incluso desde la difamación... ...y que el tiempo de un gobierno que decidió ser valiente... ...le ha dado la razón... ...pues lo que pretendemos es cumplir nuestro compromiso... ...de la finalización del porticado... ...con el derribo del edificio que ya adquirimos hace un par de años... ...y que, en definitiva, convirtamos la arteria... ...del encuentro social, cultural e histórico de Villanueva de la Serena... ...en una plaza definitivamente porticada... ...sin ningún tipo de obstáculo. De tal forma, que para que se hagan una idea... ...si ustedes se ponen justamente en el porticado del Ayuntamiento... ...podrán ir andando hasta la calle Valdosines en porticado. Gallardo recuerda que el Ayuntamiento de Villanueva... ...es de los siete grandes, el menos endeudado de la región... ...y de todos los municipios de Extremadura... ...también de los que mejor economía tiene... ...por lo que puede afrontar estas inversiones. Además, también ha anunciado otras que se llevarán a cabo... ...y que están relacionadas con Europa. El alcalde recuerda que tiene un claro compromiso... ...su equipo de gobierno para mejorar el medio ambiente... ...y también la eficacia y eficiencia energética. Por esta razón, se concurren a fondos europeos... ...para mejorar estos aspectos. Nuestro compromiso firme con el medio ambiente... ...lo marcamos también en nuestro programa electoral. Con el medio ambiente, pero también con la eficacia... ...con la eficiencia y con el ahorro. Por eso, ya en Villanueva de la Serena... ...aproximadamente el 40% de la iluminación es mediante tecnología LED. De ese 40%, un porcentaje aproximado del 20% se controla mediante telegestión... ...es decir, con niveles de consumo en función de la necesidad... ...en función de las horas, en función de los ciudadanos que pasan por las calles... ...y queremos seguir consolidando lo que para nosotros es fundamental... ...que es la política medioambiental... ...que está relacionada con la eficiencia y con el ahorro. Por eso, nos vamos a acoger también... ...y la Junta de Gobierno local lo ha aprobado... ...a los fondos Jessica. Unos fondos que, como decía... ...pretenden cambiar la iluminación... ...y el segundo, la climatización de la planta baja del Ayuntamiento... ...por un valor en euros de 114.000. A este importante proyecto se une otro presentado... ...y que va a suponer la mejora, en este caso... ...del sistema de climatización de la planta baja del Ayuntamiento... ...en la que actualmente se está actuando. Y en estos momentos estamos reformando la totalidad de la planta baja... ...en dos obras distintas. Por un lado, la que está acometiendo la escuela-taller... ...que va a permitir tener una sala de reunión... ...salas de prensa... ...y unos espacios también para reunión con colectivos... ...asociaciones, en definitiva con ciudadanos... ...que en estos momentos no disponemos... ...y en el otro ala, con cargo a una obra... ...que se está haciendo por Administración... ...vamos a crear lo que para nosotros es fundamental... ...la Oficina de Atención Ciudadana. De tal forma de que esa aspiración... ...que mantenemos desde el inicio de nuestros mandatos... ...la podamos hacer realidad... ...y que el ciudadano llegue... ...y tenga en un punto todo lo que necesita... ...sin tenerle que marear por pasillos y departamentos. Bueno, pues esas obras... ...que están haciéndose... ...van a contar con la climatización... ...gracias a los fondos Jessica. La financiación de estos proyectos... ...no va a suponer gastos de apertura... ...ni de intereses... ...y el plazo máximo de financiación... ...es de 15 años. Si te ha gustado este vídeo... ...no olvides darle a me gusta... ...y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!